Estamos en pleno siglo XXI y hay gente que vive situaciones muy precarias y que uno humanamente le nota a llamar pobreza pero no hay acuerdo y al no haber acuerdo más que un debate filosófico es que no se puede medir bien y no se puede medir bien y no se puede establecer políticas públicas adecuadas o nunca poder solucionar un problema que no tenés dimensionado. Cualquier definición siempre es imperfecta. A gran parte de la sociedad no le toca nacer y vivir en situaciones de pobreza, entonces la desconocemos, la vemos nomás en números. Yo empecé a entender la multidimensión de la pobreza yendo a asentamientos y viendo que por más que hiciera mucho esfuerzo o el Estado o la propia familia, una sola cosa no cambiaba. Uno se da cuenta que es más complejo, después por suerte uno ve que ya la academia lo estudia hace tiempo, que hasta Naciones Unidas está proponiendo y empujando para que los países miran con más dimensiones la pobreza, porque después pasa eso, que creemos que porque hay un peso más o un peso menos que entra en esa familia, de repente la familia salió de la pobreza y algo uno al verlo te das cuenta que está mal, que eso no explica lo que está pasando. Una forma de medir que nosotros proponemos también con una mirada más multidimensional es levantar la cantidad de asentamientos, o sea, con un enfoque territorial para entender cuánta gente vive en situaciones de precariedad de servicios y que no tiene seguridad en la tenencia. Y por otro lado, hay un vínculo que también vale la pena discutir y problematizar que tiene que ver con pobreza, con desigualdad, desigualdad y violencia, porque hay una vinculación mal hecha entre violencia social y pobreza, y está recontra demostrado que no es con pobreza con lo que correlaciona la violencia social, sino con la desigualdad y ese vínculo también de la desigualdad con la corrupción. Entonces es importante entender también las aristas y las cosas que fomentan y potencian. Hay muchos estudios que muestran que la forma más efectiva de reducir la pobreza es reducir la desigualdad y es algo que no está, no está en el escenario, no se habla, está como escondido, se habla en lugares académicos y en las soluciones que trabajamos con esto, pero no está en el día a día y es importante entender, de vuelta, que la desigualdad y la corrupción tienen mucho que decir en generar la pobreza, pero también tienen vías para solucionarla. Es simbólico y es relevante que un presidente asuma hablando de este tema y lo ponga como en la mesa o trate de ponerlo en la agenda, pero después ha habido algunas medidas que con no entender la situación, o sea, demostró el desconocimiento de la situación en la que está nuestra sociedad, porque con lo de los aumentos de las tarifas que parece ser trillado, hay una parte de la población que lo sufrió mucho y la parte de la población por ahí que es la que no entran los números, que no es el vecino de un barrio popular que hoy cobra la asignación, sino que está en un trabajo informal, una batida en blanco, que paga la luz formal, que tiene una despensita o un kiosco o una carnicería y que no puede afrontar, de ninguna manera puede afrontar, y ahí sí toca mucho más a la lista de la pobreza porque no solamente toca la de ingresos, esa de ingresos le genera que cambia su trabajo, tiene que cambiar la forma en la que labura, el cómo acompaña a la educación de sus hijos, entonces, o sea, no es un momento sencillo, pero lamentablemente como suele pasar en las crisis o en las recesiones o en los acomodamientos, la gente que peor está es la que más paga eso, y eso es de vuelta injusto.